Prevenido Mientras el sol paciente espera volver a brillar Y cobra fuerza nuevamente el corazón de los bares Mientras los gatos en concierto empiezan a maullar Tú y yo nos encerramos bajo llave Mientras el viento con su escoba barre la ciudad Y la luna ruida lento, lento por los callejones Mientras la gente vuelve presurosa a descansar Y se encienden por millones los televisores Estamos aquí, escondidos en este lugar Me gusta sentir tu mano, mi cuerpo explorar Verte de mí como un ángel de miel Envuelta en mis brazos Encerados estamos aislados Como locos, como desterados Alejados, incomunicados Del mundo exterior Encerados estamos aislados Entre besos muy enamorados Tú y yo desnudos y abrazados Jugando al amor Mientras el sol paciente espera volver a brillar Y cobra fuerza nuevamente el corazón de los bares Mientras los gatos en concierto empiezan a maullar Tú y yo nos encerramos Bajo llave Estamos aquí, escondidos en este lugar Me gusta sentir tu mano, mi cuerpo explorar Verte de mí como un ángel de miel Envuelta en mis brazos Encerados estamos aislados Como locos, como desterados Alejados, incomunicados Del mundo exterior Encerados estamos aislados Entre besos muy enamorados Tú y yo desnudos y abrazados Jugando al amor Encerados estamos aislados Lluís de mi fa oscarri Llora el silencio bajo la armonía En una noche bajo lluvias frías Llora el silencio pues alguien le hirió el corazón Era tan linda que miedo sentía Creí que al tocarla con un beso moriría Le pregunté por su nombre y me dijo soy yo Y yo comencé a enamorarme Me dijo me llamo María Y le pregunté por su amor Pero ella no se enamoró No hace falta una triste poesía Para mantener su imagen guardada En mis sueños juraría que es mía, mía En mis sueños juraría que yo la amo En mis sueños he besado su cuerpo En mis sueños he sentido su aliento Y la realidad cuando no tengo nada Pero así sean mis sueños yo voy a amarla Juraría, juraría que es mía Juraría, juraría que es mía María Juraría, juraría que es mía Juraría, juraría que es mía María Tal vez hoy sea mejor su recuerdo Si antes de verla perdí todo el tiempo Y cada instante he vivido después de ellas vida ¿Y quién sabrá si la linda María Entre sus sueños y la lluvia fría Guarda la foto y la imagen que tiene de mí A veces intento buscarla ¿En dónde te escondes María? Te juro que tan solo yo Te he amado y tú no lo sabías Regálame las alas de tu ángel Que me lleven a buscarte María Te juro que nunca pude olvidarte Te juro que siempre serás mi vida Caminaré entre toda la gente Y veré que mis melancolías Son tan solo un instante poder mirarte Abrazarte y marcharme y nunca olvidarte Juraría, juraría que es mía Juraría, juraría que es mía María Juraría, juraría que es mía Juraría, juraría que es mía María ¡Gracias! Hoy terminas con él y me dices que deseas volver Comienzas a llorar y tu actuación está por empezar No te preocupes que conozco más que a mí Solo es un capricho más pendiente por cumplir Que te vuelva a querer, que perdone tus errores de ayer Que lo hiciste sin pensar y que nunca jamás te volverá a pasar No te preocupes por buscar la solución Cuando te fuiste terminó, ya todo pasó Búscate a otro, con quien puedas jugar A quien digas te quiero y se derrita completa Que se deje engañar Búscate a otro, que se deje llenar De mentiras, de ganas, de presiones con tantos Que a mí déjame en paz Que te vuelva a querer, que perdone tus errores Desde ayer, que lo hiciste sin pensar Y que nunca jamás te volverá a pasar No te preocupes por buscar la solución Cuando te preocupes por buscar la solución Cuando te fuiste terminó, ya todo pasó Búscate a otro, con quien puedas jugar A quien digas te quiero y se derrita completa A quien digas te quiero y se deje engañar Búscate a otro, que se deje llenar De mentiras, de ganas, de presiones con tantos Y a mí déjame en paz Si tú no estás amor no tengo nada Mi habitación se ha convertido en paulado La soledad me atrapa y me desgasta Sin ti se anulan todos mis sentidos Ya no hay razón para que siga vivo Si tú no estás amor no tengo nada La soledad me atrapa y me desgasta Mi habitación se ha convertido en paulado Y en tu corazón está la lluvia Libérame, tú quiero estar contigo Sin tu amor, sin tus besos Espero el regreso Ya no vivo ni existo Por ti estoy muriendo Si tú no estás mi amor se va perdiendo Estar sin ti te juro que no puedo Sin tu amor, sin tus besos Me atrapa el silencio Solo el frío en mi pecho Me pierdo en el tiempo La soledad de mí se va adueñando Mi corazón se está quebrando Si tú no estás amor no tengo nada La habitación se ha convertido en paulado Ahí en tu corazón está la lluvia Libérame, tú quiero estar contigo Sin tu amor, sin tus besos Te espero el regreso Ya no vivo ni existo Por ti estoy muriendo Por ti estoy muriendo Si tú no estás mi amor se va perdiendo Estar sin ti te juro que no puedo Sin tu amor, sin tus besos Me atrapa el silencio Solo el frío en mi pecho Me pierdo en el tiempo La soledad de mí se va adueñando Mi corazón se está quebrando Nunca no Nunca no Nunca no Nunca no Vendrás por siempre en tu pensamiento Aunque el tiempo pase y te vayas lejos No serás mejor más para olvidarme Pero al fin de cuentas volverás a amarme Sin tu destino Si en tu destino te encuentras alguien Que con mil detalles quiera conquistarte Te confundirás con tus sentimientos Te confundirás con tus sentimientos Y descubrirás lo que sigues queriendo Y me buscarás Y me amarás Más que a nadie en tu vida corazón Y me buscarás Y me buscarás Y descubrirás Que no hay nadie que te quiera Como yo Sé que piensas irte porque no me entiendes Pero tú me amas Pero tú me amas aunque te hagas fuerte Ya no sufras más Cállate conmigo Vivamos ahora a lo que no hemos vivido Sé que con el tiempo vas a extrañarme Y querrás volver otra vez a amarme No te vayas No te vayas no Si me quieres tanto Te arrepentirás Y vas a llorar Y me buscarás Y me amarás Más que a nadie en tu vida corazón Y me buscarás Y me buscarás Y me buscarás Y descubrirás Que no hay nadie que te quiera Como yo Y me buscarás Y me amarás Más que a nadie en tu vida corazón Y me buscarás Y me buscarás Y me buscarás Y descubrirás Que no hay nadie que te quiera Como yo Y me buscarás Música Encontrarla fue accidente, una sorpresa diferente Un relámpago de amor Su sonrisa me acaricia, su mirada me hipnotiza No sé qué me sucedió Un amor que te ha arizado así la fiel No le debes tener, no lo dejes Si su presencia ha despertado tu pasión Sigue a tu corazón, no lo pienses Pero de sus caricias el dueño siempre sé No es fin de la parecida, no te dejes vencer No puedo pues su vida me pertenece a él No Escucha lo que digo, pelea tú también Ya todo está perdido, no puedo encontrarle Si de veras es tu vida No te rindas todavía Tal vez la puedas tener De todas sus caricias el dueño siempre sé No es fin de la parecida, no te dejes vencer Yo te juro que lo haría, mi vida lo entregaría Si no fueras él Si no fueras él Conocerlo No te rindas viajante No te rindas Tanto tiempo que he perdido, subregido en la oscuridad Dañorando los momentos que viví en felicidad Mi vida se congelaba con un sentido nada más Liberarme del recuerdo, encontrarle alguna cura al corazón Vivir otra vez, se puede, lo sé No es imposible sobrevivir a un gran dolor Vivir otra vez, se puede, lo sé Pues no hay remedio, cuando todo terminó Música Hoy tu foto ya no duele, por fin tus cartas las tiré Ya no prefiero tu aroma, prefiero oler un buen café Me despierto en las mañanas, los ojos secos sin llorar Y me digo en el espejo, tal vez la soledad me gusta más Vivir otra vez, se puede, lo sé No es imposible sobrevivir a un gran dolor Vivir otra vez, se puede, lo sé Pues no hay remedio, cuando todo terminó Vivir otra vez, se puede, lo sé No es imposible sobrevivir a un gran dolor Vivir otra vez, se puede, lo sé Pues no hay remedio, cuando todo terminó Música 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 Hoy desperté, disfrutando de ninguna compañía Acostado en una cama vacía Extrañándote, ¿qué voy a hacer? No he podido acostumbrarme No he podido acostumbrarme, todavía Al saber que estás tan lejos de mi vida Olvidándome Cada vez que empieza el día, cuando solo me acompaña tu fotografía Cuando escucho la canción que tanto te gustaba Cuando leo aquellas cartas que tú me escribías Cuando la luna aparece, cuando las estrellas brillan como tú lo hacías Cuando llego a nuestra casa que hoy está vacía Cuando lloro por las noches nuestra despedida Vienes poray ¡Gracias! Música Cuando al cerrar los ojos Te imagino que regresarás Cuando daría todo por sentirte Música Una vez más Música Cada vez que empieza el día Cuando solo me acompaña tu fotografía Cuando escucho la canción que tanto te gustaba Cuando leo aquellas cartas que tú me escribías Cuando la luna aparece Cuando las estrellas brillan como tú lo hacías Cuando llego a nuestra casa que hoy está vacía Cuando lloro por las noches nuestra despedida Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Música 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 Te miro y empiezo a sentir temor No puedo acercarme más El tiempo se pasa y yo sin hablar Prefiero volverme atrás Música Regreso a mi mundo estoy solo otra vez Perdido en la eternidad Creí que esta vez podría lograr Hacerte saber la verdad Que quisiera ser el guardián más fiel Que cuidar de tu piel Darte de beber con la dulce miel Que en mis besos podrás ver Más no puedo, no me falta valor Así siempre seguiré Solo Música No puedo acercarme más No puedo acercarme más El tiempo se pasa Y yo sin hablar Prefiero volverme atrás Regreso a mi mundo estoy solo otra vez Solo otra vez Perdido en la eternidad Perdido en la eternidad Creí que esta vez podría lograr Así que sabe la verdad Que quisiera ser el guardián más fiel Que cuidara de tu piel Darte de beber con la dulce miel Que en mis besos podrás ver Que quisiera ser el guardián más fiel Que cuidara de tu piel Darte de beber con la dulce miel Que en mis besos podrás ver Más no puedo, no me falta valor Así siempre seguiré Así siempre seguiré Solo ¡Suscríbete! 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 Y en el alma un dolor me dejó, al marcharse sin decirme adiós Y de aquella promesa de amor, ya no se acuerda Pero quiero que sea muy feliz, como un día a su lado yo fui Y aunque ya no se acuerde de mí, ella es mi reina La que no la puedo olvidar, en mi mente conmigo estará La quiero y no la puedo olvidar, porque fue en mi vivir un amor especial La quiero y no la puedo olvidar, en mi mente por siempre estará Por eso yo te pido señor, por favor cuídala Necesito Dios mío un favor, yo te pido con el corazón, cuídala ella Fue mi vida, mi amor, mi ilusión, un lucero que siempre brilló, junto a mi estrella Y en el alma un dolor me dejó, al marcharse sin decirme adiós Y de aquella promesa de amor, ya no se acuerda Pero quiero que sea muy feliz, como un día a su lado yo fui Y aunque ya no se acuerde de mí, ella es mi reina La que no la puedo olvidar, en mi mente conmigo estará La quiero y no la puedo olvidar, porque fue en mi vivir un amor especial La quiero y no la puedo olvidar, en mi mente por siempre estará Por eso yo te pido señor, por favor cuídala La quiero y no la puedo olvidar, en mi mente conmigo estará La quiero y no la puedo olvidar, porque fue en mi vivir un amor especial La quiero y no la puedo olvidar, en mi mente por siempre estará Por eso yo te pido señor, por favor cuídala Por eso yo te pido señor, por favor cuídala Por eso yo te pido señor, por favor cuídala Por eso yo te pido señor, por favor cuídala El fracaso en su vida No está más que sola y ya no es la misma Después de mi amor Quise ser la reina de ella Le hice saberse de ella Puse el mundo a sus pies Pero al final de cuentas No llegué al corazón Hizo a un lado mi vida Y se fue convencida De ser la inalcanzable estrella Con quien por bella la compare La culpa es solo mía Ella solo creía No siempre la intención de las palabras Pueden tocarnos el corazón Tristemente ya no es la misma Después de mi amor Hizo a la reina de ella Piense saberse de ella Puse el mundo a sus pies Pero al final de cuentas No llegué al corazón No llegué al corazón Ella solo creía Ella solo creía No siempre la intención de las palabras Pueden tocarnos el corazón Tristemente ya no es la misma Después de mi amor Pueden tocarnos el corazón Una vez y muy pocas palabras Quisiste partir Y no entiendo nada Pues creía ver en tu mirada Que conmigo Que conmigo te sentías bien Al momento de cerrar la puerta Vi todo perdido Un fracaso más Y no sé cuándo podré encontrar A un cariño verdadero y fiel No sé si lo encontraré Pero mientras seguiré Siempre solo yo estaré Esperándote 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 Siempre solo yo estaré Pero mientras seguiré Esperándote Esperándote Yo sé que un día me extrañarás Volverás otra vez Esperándote 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 En tu mente En tu mente Y entre mil latidos Me recordarás De tus lágrimas Te empaparás Y a mis brazos Y a tu luz Quererás Quieres 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 Siempre solo yo estaré, esperándote Siempre solo yo estaré, pero mientras seguiré Esperándote Pero mientras seguiré, siempre solo yo estaré Esperándote Yo sé que un día me extrañarás, volverás otra vez